Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con mi link Y recuerda que cuantas más ventas convien la hace, más ganas de que te abrace Y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis Que tienes prisa, tira de barritas, que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar ¡Suscríbete! A ver qué tal tío, a ver cómo se siente Here we go O sea, digo mío, escribo Uy, se siente pesado, eh, la verdad que el tío se siente pesado Espero que metan una kill legendaria de chica porque el tío se siente pesado, que flipas, tú De aquí le parecía como más liviano el tío Uy, va, que lleva el rojo Lleva el rojo de pegarse con todas las cosas, tú Ese addon, ese addon es la hostia, tronco ¿Qué le pasa a un deterioro? Se ha bugueado Oye, el pelo del tío para ser calidad baja se ve súper bien, eh Mirad, se ven hasta detalles de pelitos, tío O sea, están súper bien hechos Con este se lo han currado, macho Mira que lo llevo en calidad baja La barba mola mucho también Se ve como más barba El Blythe Me está asustando el señor Blythe Están flipando los Blythe, tío Los Blythe en su salsa, tío Madre mía, ese addon, macho Oye, no ha pegado a nadie Oye La hitbox, tío Pégueme, por favor Pégueme, por favor Pégueme, por favor Pégueme Espérate, es verdad Vamos a bloquearlo Vamos a bloquearlo Ah, bueno, claro Que lo tengo que reparar en un 5%, ¿no? ¿Cómo va esto? Es que ya no sé cómo funciona esto Está sacando metal, tú Claro, pero en teoría Si yo lo toco No debería Debería seguir bajando, ¿no? Puede ser que esté bugueado Cuántas hostias le ha dado ya el motor, tío Parece un bot el pobre, tío Ay, Dios mío No puedo, tío No puedo Ay, ay, ay Este Blythe es muy divertido Hostia, se lo ha cargado entero Pégueme, por favor Pe... Pe... Peignoración Ahora Si no hace ruido este tío Es un puto Ice Visconti, tronco Es un puñetero Ice Visconti, eh O sea, os fijáis Cómo aguanta el dolor Porque hace... Aguanta el dolor, tío Y Ice lo que hace es soplar, ¿no? Ahí como... Y este es... Como aguantando el dolor, tío Está muy chulo Por lo menos no es molesto el audio, tío No es molesto el audio Puedes estar jugando Y no necesita voluntad de hierro, vamos A ver luego las skins que trae Pero ya tiene pinta de que esto huele bien, eh Tiene pinta de que huele bien este surbi Sí, pay to win, sí Pero bueno, eh... Está bien, tío Que los pongan a los de licencia pay to win me sirve, eh Tenemos que probar el de Alan Wake Y tengo que probar autodidacta Pues vaya pedazo de rework que han hecho aquí, eh De locos Suerte que iban a poner la parte trasera Un poquito más poblada de pala, que si no Este ha pillado la cinta en plan Yo voy a coger la cinta, tío Que me la va a liar la Sadako Veis, ya no me te condena Porque ahora solo se la puede meter al que está cerca de la televisión Que se tepea ella Nada, facilito Hostia, que guapo se ve ahora, ¿no? Lo de la condena, tú Lo han cambiado también Me gusta la skin del Alan, tío Se siente como muy señorial, ¿no? Muy elegante Tiene su encanto, tío, lo del traje así Hostia, claro Que ahora es un segundo para sacar la cinta, ¿sabes? Ahora es un segundito nada más Que te señalan amarillo donde tienes que meterla Guay, 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 guay Me gusta, me gusta Espérate, el cofre ¿Será que lleva ella...? Tú, 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 ven pa'cá, ven pa'cá Pa'cá, chaval, chaval Eh Cuidado que viene, eh Cuidado que la tienes ahí delante Hostias No No, no, no Esto de pegar así está mal, eh Está mal eso de pegar así, eh Esta se puede tepear 80 veces, si quiere Y si yo meto esto aquí, ¿qué pasa? Nada, ¿no? ¿Cómo se queja tu surbi? Lo único malo Que a la sadako, claro No se la puedes tunear Con el palet si está en el modo Indetectable Por condena no te mueres Ah, se ha quitado la condena O sea que sí, con la cinta te quitas la condena Vaya mierda O te pega un tuneleo la sadako Que no quiere ir dos O si no la... El tuneleo no... O sea, la... Sí, bueno, la condena no vale para nada Pero es que encima cuando te golpea No te quita ni siquiera la... No te quita nada, ¿sabes? ¿Dónde vas tú? Lo has liado Pero pasa por el hueco, tronco Pasa por el hueco Si es que estás bobo Pasa por el hueco No te metas en el mío Pasa por el hueco, tronco Pasa por el hueco Hostia, le podría haber puesto la mina esa, ¿no? Ah, claro, la condena Pasa por el hueco, tronco El grito tampoco es desagradable, ¿eh? O sea, el grito no está mal tampoco A ver lo de las skill checks Bueno, de momento una No sale, ¿no? Porque no lo veo iluminado Lo de las skill checks O cómo funciona eso Bueno Ya me han salido tres, ¿eh? O sea Ojito, ojito, ojete Que se viene Se viene el meta Por el culete, ¿eh? Hostia Corre, Alan Corre, Alan ¡Ah! Mira la niña de los pelos La niña de los pelos La niña de los pelos del coño Me voy de los pelos, Antonio Ahora cojo Meto la cinta ¿Y cuánto me baja esto? Buah Buah, mierda O sea Para todo lo que tiene que hacer La sadako Y yo cojo y me quito esto Con la cara O sea, con la tula Me lo bajo Vamos, pap Venga, facilito ¡Hostias! Antonio, joder Que tienes toda la cara de Antonio Más que de Alan Joder, Antonio ¡Qué susto! A ver, carnicero Toma, carnicero ¡Hostia! Ole, ahí Cómo tira el palet De mi primo No me ha visto, ¿eh? Yo me llevo el VHS Toma Tú no he leado Te pillo ahora la cinta Yo la meto Ala Tú la sacas Yo la meto Vale, este tiene penalización De curación O algo ¿Qué es esto? O la penalización O sea, va a ser Es que esto es una locura, tío O sea, no sé hasta qué punto Esto es tan bueno o tan malo Pero claro Que te cures tan rápido Contra el killer El killer le va a petar la cabeza, ¿eh? Lo que vamos a hacer Es llevar una build con esto Y con empatía Y luego pues otra más, ¿no? Por ahí Para testearlo cuando salga Bueno, ¿qué coño? Lo probamos ahora En la siguiente partida A ver, quita en medio ¿Cómo pongo la trampa? Hola A verla, ¿sabes? Esa sal con congelada Quería verla Me moría de ganas Por verte congelada Vámonos, vámonos Vámonos Que no me te carga Claro, es que si te sales de la tele Mira, ni siquiera te cuenta tú De locos Toma Botardo Para que sigas así Aquí, oye ¡Ave María! Tengo un palete ahí Te acabo de escuchar, tío ¡Billy! Ah, eso es el sonido De la sierra del Billy Puede ser ¡Puño! El modo Super Saiyajin El modo Super Saiyajin Blue ¡No! Jugador secundario ¡Hostia! ¡Corre! Que me he quedado pillado ¡Hostia! ¡Qué cagada, Billy! ¡Qué susto! Vale, vale Cuando la sierra se le pone ahí fugaz Madre mía, tío Es que lo de la sierra es una mierda, ¿eh? ¡Suit! ¿Dónde están los paletes? ¡Hada! ¡Ayúdeme! ¡Qué tal, coño! Toma pa' ti ¡Hala! Ahora te mueves más lento, desgraciado ¡Hostia, qué guapa la perk, tío! La verdad que está bastante chula, ¿eh? La de la cagada Pero no sé qué le pasa al Billy, tío Lo de los giros es que es súper raro, ¿eh? O sea, lo de los giros, ya os digo Que en teoría han dicho que lo han quitado Pero para mi gusto va peor Cuidado, cuando suene eso, peligro, ¿eh? Cuando suene eso... ¡Coño! ¡No, no, 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 no! Cuando suene eso, peligro Y que viene... ¡Power Billy! ¡Hostias! ¡Eres mamadísimo Billy! ¿Tiene manitas? Sí, sí, yo creo que tiene manitas Vale, viene con manitas Cuidado que se le enciende la huevada ¡Coño! ¿Qué hace Billy, tío? Está bien ¡Billy! ¡Billy! ¿Qué le pasa al Billy, tío? ¡Mamadme! ¿Y el Billy este va en modo silencioso todo el tiempo o qué? Ah, que tendrá... Ah, no, claro Por la inconsciencia, me imagino ¿Sabía que el 30% de una salchicha es sal Y el otro 70% es chicha? Pues muy inteligente, la verdad Que no den pomada ¡Pomada! ¡Hostia! ¡Help! ¡Someone, please, help! ¡Yo estoy pidiendo ayuda, ¿sabes? Sí que te hubiese quedado mejor Escribiendo tus cuentos, ¿eh, macho? ¡Uh!